El Parlamento nicaragüense aprobó la Ley Interal contra la Violencia hacia las Mujeres, o Ley 779, en el 2012. Pero desde que entró en vigor en junio de ese año, ha generado polémica por su contenido orientado exclusivamente para hacer justicia a las féminas. No obstante, las beneficiarias opinan que la vigencia de esta ley no las favorece. No, porque no nos apoya el Estado a nosotras, las mujeres. ¿Cuándo va a poner una denuncia, qué le dicen? Los dicen, tal vez ponemos una denuncia, nos dicen que venga el día siguiente, que venga el día siguiente y no nos ponen atención. Por eso nos sentimos desprotegidas. La autoridad tiene que cumplir, y si no, nos ponemos una demanda siempre. En un contexto de desigualdad de poder entre hombres y mujeres, la Ley 779 busca equipararlos ante la demanda de defensoras de los derechos humanos. Los movimientos feministas afirman que el Estado no escucha su clamor. Las mujeres queremos una vida libre de violencia, y el Estado de Nicaragua es responsable de proteger y salvaguardar la vida y los derechos de los ciudadanos nicaragüenses. Organizaciones feministas contabilizan en 2016 una veintena de femicidios, a pesar de que la Ley 779 tiene como objetivo erradicar la violencia de género. En este año nuevo, ¿cuántos femicidios van ya? Hasta el día de hoy, del 2016, tenemos 20 femicidios con el día de ayer, que fue el caso de Ciudad Sandino, que los hijos mataron a la mamá producto de una vivienda. Esto tiene que ver con la violencia económica o la violencia patrimonial. Amnistía Internacional en el Informe sobre Derechos Humanos 2014-2015, reflejó que una reforma a la Ley 779 en septiembre de 2013, la cual consistió en habilitar la mediación entre víctimas y agresores, hasta entonces prohibida, debilitaba la eficacia de la misma. Una de las demandas de las mujeres es que el Estado nicaragüense destine suficiente presupuesto para la aplicación efectiva de la Ley 779. En Managua, Nicaragua, LS Arriba Flores, CB24 Noticias.